Nos encontramos hoy en el municipio de Zitácuaro, hoy la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán hace presencia en la Expo Universidades 2022. Así es, nos complace estar en esta exposición, pero sobre todo dar a conocer las ofertas educativas que tenemos. Nuestra universidad es joven, es de reciente creación, pero sin embargo contamos con tres carreras para los jóvenes que van saliendo de la preparatoria. Tenemos nosotros en este momento lo que es Ingeniería en Biotecnología, también tenemos la Ingeniería en Tecnología de Teleinformación, pero tenemos la Licenciatura en Gastronomía. Esta Licenciatura también llama la atención porque en otras universidades particulares es muy costosa, pero en nuestra universidad es totalmente gratuita, pagan una mínima cuota de inscripción, dura tres años ocho meses, obtienen dos títulos, uno de técnico superior universitario, si se quedan a la mitad, pero si concluyen pueden obtener título de licenciado o de ingeniero. Uno de los programas muy importantes que maneja la UTOM es que la preparación de los jóvenes es más práctica que teórica. Sí, tenemos el 70% nosotros de que es práctico y 30% teórica. O sea, los jóvenes salen con la capacidad total para incluirse al campo laboral. De hecho, cuando van a hacer sus estadías ya lo van a hacer en empresas, en espacios públicos y también privados donde ellos profesionalmente se están preparando. Se está trabajando intensamente para poder integrar a los jóvenes al área laboral. Así es, me gustaría que contestara el jefe del departamento de vinculación, que también es parte importante de la universidad. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la transmisión. Un saludo a todos aquí en Zitacuaro. Por ejemplo, pues bien, como comentaba la rectora maestra Senaida, tiene un modelo dual a la universidad. Es decir, se enfoca en un área empresarial y se enfoca también en un área educativa. Este modelo dual nos permite hacer la vinculación con empresas, tanto transnacionales, internacionales, locales. Hay casos de éxitos, por ejemplo, hay una chica allá en España, hay unos chicos próximos también a irse para Italia. Así es, maneja también un modelo por competencias. ¿Qué quiere decir? Que en el área del saber, del saber hacer, de lo cognitivo, de lo autitudinal, pues se implementa el 70% práctico y el 30% teórico. Así es que las tres carreras próximas a abrirse, otras como mantenimiento industrial, se han dado, ha tenido mucho auge en la región de Marabatío, por ejemplo. Bueno, pues los invitamos a que conozcan. Ya tenemos egresados de aquí de bachilleratos, de preparatorias que nos han visitado allá a la universidad. Es importante mencionar que no solamente asisten alumnos o educandos del municipio de Marabatío, sino de toda la región oriente del estado de Michoacán. Es cierto, como mencionas, nuestro radio abarca desde periferia de Guanajuato, por ejemplo, no por ser del oriente de Michoacán, el acceso lo tiene a varias regiones del radio de Michoacán, pero es importante lo que sea. ¿Qué otros municipios se ven beneficiados con la oferta educativa que hace la UTOM en la región oriente? Pues tenemos desde Tuxpan, Ciudad Hidalgo, tenemos el mismo Citacuero, tenemos nosotros del caso de Morelia, hay algunos que también están, porque definitivamente la oferta que es pública es lo que les llama la atención y muchos prefieren mantenerse en esa escuela, en la institución, que buscar otras ofertas, porque finalmente a veces las economías para los jóvenes, eso es parte importante y como salen muy bien preparados, pues no hay más que decir que lo que la universidad ofrece. ¿Cómo convencemos a los jóvenes de inscribirse a la UTOM? Ellos mismos se tienen que convencer, primero, ver si la oferta que ellos están buscando está dentro de la universidad, pero sobre todo porque nosotros estamos también gestionando las becas de jóvenes estudiantes en el futuro para que también se les haga un poco más accesible, a que ellos puedan trasladarse, puedan mantenerse y sostenerse fuera de su hogar, pero también es porque no tienen una cuota mensual, tenemos una cuota únicamente significativa al cuatrimestre y ahí estamos para servirles. Vean las ofertas de las tres licenciaturas que tenemos nosotros, dos ingenierías en biotecnología, tecnología de la información y la licenciatura en gastronomía, los esperamos.